Estamos con Eduardo H1 y 24 de este mediodía. Con respecto a esto último que venías diciendo, Eduardo, del tema Liverpool, lo que dijo Palma la semana pasada, ¿dónde está parado Nacional hoy? ¿Cuál es la realidad económica de Nacional hoy con respecto a estos préstamos, a este auxilio económico que ha venido de Comebol? ¿Es todo por participaciones de Copas? Me acaban de hacer la corrección de que fueron 29 años. Sí, son 29 con la del año que viene. Entonces la pregunta es, ¿de clasificaciones a Copas? Exactamente. Es lógico y natural que un club que tenga esa trayectoria, y perdón, creo que en esos 29 años estamos todos, ¿no? Porque no es ni H, ni Yoko, ni Alarcón, ni de Cournet. O sea, esto es lo que muestra que a Nacional lo construimos entre todos. Y los temas de futuro son entre todos, ¿no es? Yo, tú, vos. Entonces el que está conmigo, está conmigo. Y si estás con el otro, llamo por teléfono y le digo, mirá que si apoyás al turco vas a tener problemas. Y mirá que si de repente a mí me pasa cuidarme en llamar a gente adentro del club para no generarle problemas. Hablaste con el turco. Ese no es el Nacional que nos llegó a ganar. Nacional ganó el día que después del 98 reconstruimos un afecto societatis aprendiendo de los errores que llevaron a Restucia presos. Normalmente, lamentablemente, los jóvenes no saben de esa época. Pero cuando vos en la cabeza te estás peleando y hay una cantidad de diferencias, eso permea al club, a todos los estamentos, a los jugadores. O sea, vos como técnico sabías lo que era si arriba había una masa crítica que apoyaba o estaban todos peleados entre ellos. Entonces, yo creo que esto... ¿Cómo son los porcentajes de entrada de dirigentes después de la elección de Nacional? Y bueno, yo creo que el Nacional tiene en su estatuto algo muy sabio. El que gana lleva seis. Lleva la mayoría. Sí, sí, le permite gobernar, si no es imposible. Aunque sea por un voto. Aunque sea por medio voto. ¿Y el resto? ¿Y después? Proporcional. Es proporcional. Es un rendimiento decreciente, pero hay que ser un experto en eso. Pero el que gana puede gobernar. Exactamente. Yo creo que acá es clarísimo que más allá de que a quien le toque ganar, dudo que alguien gane con el 51%. Entonces, si no sabemos leer que nos necesitamos entre todos, y lo digo antes, y por eso aparte, de nosotros está garantido que nos toca ganar, estamos en condiciones de gobernar. No nos toca ganar al que le toque entrar el apoyo al club y ayudar a construir, está. Eduardo, vos estás muy cerca de este ejecutivo que lidera Nacho Alonso. Participaste. ¿Por qué? Participaste y estás cerca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás viendo un poco todo lo que se está diciendo? Esta semana habló el vicepresidente de Peñarol, habló José Luis Palma la semana pasada. Parece que la UFA está fundida. ¿Es real o es un discurso político a conveniencia? Mira, yo la principal diferencia que tengo con la asociación con respecto al tema números, nace de algo, yo se los vengo diciendo hace tiempo y consta en la asociación, o sea, los números en una institución como nacional es año a año. Los números en la FIFA, en Conmebol, en la AUF, es el grueso de tu ingreso cuando está, cuando clasificaste vas al mundial. Exacto. Entonces, vos lo que tenés que medir, y me ha aburrido decírselos, no logro entender por qué nunca lo han plasmado de esa manera, es... Yo me acuerdo un día estábamos en uno de los congresos de FIFA que estaban presentando, que la FIFA le presenta los libros con los presupuestos, y las personas que estaban de la asociación le dije, miren, así presenta FIFA, así presenta Conmebol, pongan los números de los cuatro años, porque es de ciclo a ciclo. Y no tengo dudas que cuando vos ponés los números de los cuatro años de la asociación uruguaya de fútbol, son positivos. Y lo saben que son positivos. Entonces, buena parte de esto, yo ya me he aburrido de hablarlo y decirlo, y si hay un momento que me aburre hasta a mí volver a hablar de los derechos de televisión, de cómo encaran el tema, o sea, ¿qué puedo hablar de cuando a vos te dicen que falta dinero y lo tiene el que te dijo que falta el dinero? Por eso se sabe, ¿no viste? Que ya no hablan más de ese tema. No había empezado de los faltantes y de... Pero ahí está radicada la denuncia. Bueno, ahí es la denuncia penal en Fiscalía. La denuncia madre es eso. Por eso, todos sabemos que a veces es mucho más fácil hacer una denuncia que levantar una denuncia. Y todos sabemos... Yo no sé si ustedes... A mí un caricaturista que me encanta, no sé si ustedes lo siguen en Argentina, es Nick, que el otro día sacó una caricatura con respecto a Tapia, de la AFA, y le hicieron una denuncia penal, y él pone en un tuit, que se los recomiendo a ustedes como periodistas, porque probablemente les vaya a pasar porque le hicieron una denuncia penal al periodista, y él explica el por qué de ese procedimiento y para qué. Y es para asustarte, es para que vayas a tu casa y te digan, viejo, dejáte de joder, otra vez más metido en esto, ¿para qué estás? Digo, tus hijas... Entonces, todos sabemos confundir... Acá enchastran. Y el tema es enchastrar. El tema es decir cosas, sí, bueno, después... No, pero resulta que la plata la tenían los clubes. Ya la gente ni se acuerda. Salgo con otra cosa. ¿Qué categoría 4? ¿Qué esto? No, pero eso son hechos tan giles o no. Pero lo del Banco República es falso, Eduardo. No, no, no voy a poner a opinar yo del Banco República. Yo lo que digo es... No, pero la categoría 4... Cuando terminen los cuatro años... Entonces, ¿qué pasa? Cuando les explicaron y dijeron de los 12 millones que venían, ah, les tiraron un salvavidas. Y así como les molesta que entren cuatro millones a tasa cero, les molesta que vengan un salvavidas. Todo lo que cierra los números les molesta. Entonces, acá lo importante es... ¿A quién le molesta? A todos los que están pataleando y a todos los que necesitan... Porque, ¿cuál es el tema central? El tema central es... El junio del año que viene se tiene que resolver el tema de la televisión. La AUF, de alguna manera, está ayudando en esta transición. Tenés que cortarle la fuente... Cuando vos haces una guerra, a tu enemigo cortarle la fuente de suministro. Entonces, ¿cuál era la fuente de suministro? Con Mebol, en Chatra Conmebol. ¿Cuál era la otra fuente? Tenés una línea con el Banco República. Buscá la manera que genere un problema. Pero vos podés buscar la manera, pero si vos estás... Claro, si vos estás limpio. Yo podés buscar la manera... Pero Eduardo, yo podés buscar la manera vos de enchastrarte, pero si vos estás limpio, por más que yo busque la manera de enchastrarte, no lo voy a hacer. Yo no te digo eso. Cuando terminen los cuatro años, mirá los números. Y te vas a acordar... No está fundida la AUF. Ni lejos, ni cerca, por favor. ¿Está bien, económicamente? ¿Le puede pagar a Bielsa? Sabrán ellos. Yo no tengo dudas que sí. Eduardo, ¿y por qué? No tengo dudas que sí. ¿Por qué? Si no quieres salir alguien, concretamente, el presidente o el vicepresidente de la Nación de Educación Nacional, ¿por qué no ser un contador para presentar el valance para que sea más...? Alberto, tenés razón, pero yo no soy. Hay una realidad. A mí, yo hace un año y medio que no estoy... Yo estoy en Nacional y yo ya dije yo no vuelvo a la zona. Bueno, vos sos cercano al Ejecutivo. No, yo soy cercano a una cierta postura. Y la verdad me parece de una injusticia porque a Alonso les sería mucho más fácil congeniar, 10 veces es más fácil ir a arreglar, y no arregla, y está peleando, entonces una pregunta que me haría es, vamos a suponer que exista un 20% de chance o 30% de chance que realmente a partir dentro de nueve meses se pueda lograr esta mejora, ¿no ayudo a eso? Yo soy socio de los clubes que están peleando, entonces ¿por qué no? No nos preguntamos qué es lo que genera que no quieran, porque vamos a suponer que somos unos delirantes, entonces vamos a recorrer este camino, si somos unos delirantes, después quedaremos como unos chantas, pero ¿qué pasa si es al revés? ¿pero por qué trancamos la posibilidad? Bueno, porque están juzgados a una posición, a la unión de clubes, pero vos no sabés eso. No, yo pregunto, entonces a mí lo que me interesa es que la plata internacional, que la plata entre los clubes, si yo... Y si te la da, te firmás... Yo deciendo de libaneses, fenicio, la intermediación es en el ADN nuestro. Si yo tengo una intermediación razonable, ¿qué me molesta? Acá la realidad que en todos estos años la intermediación que tuvimos no fue razonable, se quedaban con la de León. Entonces, ¿por qué tengo que yo darle plata? Primero, lo que vamos a vender es nuestro. Es de Nacional, no es de Tenfield, ni de DirecTV, ni del Magnolio, es de Nacional. Entonces, para vender esto, yo se lo doy a un tercero. ¿Qué va a hacer ese tercero? Llaman los dueños de acá, llaman los dueños de Canal 10, llaman los dueños de Canal 12, llaman los dueños... Pero son siete llamadas, ¿eh? Que los conocemos a todos. Hablamos todos los días con todos. Y todos sabemos lo que vale. Entonces, ¿por qué tengo que poner a uno que me va a cobrar una... De acuerdo a lo que me viene cobrando y que todavía después pasa lo que pasa? Yo, por ejemplo, hoy, estoy esperando que venga alguno de los canales de ellos a hacer una nota para la elección de Nacional. Ah, no, como H tiene esta postura, yo no tengo una nota en un canal de ellos. Eres loco. Eso es lo que queremos en nuestro país. Bueno, yo no lo quiero. Entonces, ¿tiene algo de malo plantear esto? Entonces, después te empiezan los ataques personales, los insultos. Sabemos cada uno que sale, quién lo manda y dónde sale. ¿No? Yo no todavía leía, me reía. La plata que cobran con mi boli en FIFA. Cero. Que los Estados deberían... Pero ya está. Y está trazado en estas últimas horas a partir también de la detención del presidente de la Federación Peruana. ¿Tiene algo que ver con lo que se denuncia? Sería un atrevido si te digo... No, 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 no tengo... No conozco ese caso en detalle y no me voy a poner yo a... Ahí sí, a hacer sí. ¿Lo conocés a Lozano? Lo vi en un par de congresos, pero no, no... Realmente no conozco el caso en detalle como para... No voy a hacer lo que hacen otros, que es mezclar cosas que no... Cuando conozco, cuando hablo, es porque tengo propiedad para hablar. Cuando no tengo conocimiento... Eduardo, ¿pensás que todas estas maniobras del Brough, ir directamente sobre los balances de la AUF, son todas maniobras, son intenciones de derrocar al Ejecutivo antes de junio para que la licitación no se dé? Saquemos lo del Brough, porque yo no voy a decir que el Brough está... Pero el Brough va a entrar en una jugada política, o sea... Aparte de ser los socios estratégicos del AUF. O sea, ser los socios estratégicos del AUF. O sea, pensar que alguien va a ir al Brough y decirle, Brough, sacale la línea de crédito al AUF y bajalo a categoría 4. Lo que es claro es que esto no empezó hoy. Corvo, Bausá, Valdés, ya pasó. Todo. Mismo modus operandi. Hasta ciertos operadores de ciertas notas que hacían. O sea, no es nuevo. Sorprende. ¿A Alonso lo resiste? Preguntale a Alonso. Digo, pero ¿qué opinión tenés? A mí me sorprende la endurance y la verdad... Que ha tenido hasta ahora. Y la valentía que tiene. Y creo que es una batalla que vale la pena dar. Yo siempre digo, a mí las batallas en la vida, primero, no me gusta pelear. Lo digo sinceramente, pero si me obligan es lo que mejor hago. O sea, yo no provoco a nadie, no ataco a nadie, pero... Aparte, vos no solo tenés que hacer las cosas por si ganás. Hay mucha gente que me pregunta, Eduardo, ¿qué sentido tiene que te presentes en Nacional? ¿Para qué? Y yo creo que en este momento Nacional, es un momento de transición, que vale la pena discutir estos temas. Y que de repente tengo, yo me animo a decir cosas que otros... Nacional hoy necesita control. Todos, nos toca ganar a nosotros, que me controlen. Porque Nacional dejó de ser una... Yo cuando... El presupuesto que tenía, eran 5 millones de dólares. Hoy son 30. Eduardo... Entonces, no es un quiojo. Entonces, todos necesitamos controles y te voy a Guilauf también. Entonces, bienvenido sea que te controlen. Digo, pero frente a Alonso, digo yo, la verdad, le admiro la endurance y la capacidad de esta batalla. El otro día, Joca tuvo la chance corriendo de hacer una nota a José Luis Palma en la salida de Belvedere. Te ha invitado a debatir más de una vez. ¿Por qué no debatís estos temas? A mí me gusta pelear con mi posición. Pero ¿por qué no debatís con Palma? Que él quiere. Él tenía una postura hasta el 2016 y después la cambió. ¿Por qué no debatís? ¿Qué sentido tiene ponerle a hablar? Y exponer los temas. Él te da una visión, vos le da la otra. ¿Sabés por qué? Porque como me está buscando sistemáticamente, y donde puede habla de mí... Le voy a responder, allá él. Él es un gran dirigente, ha hecho en su club algo importante. Desearía tener llores, porque si hay algo que amalgama las sociedades anónimas deportivas y las civiles, ese es el estatuto que tiene el IBER, por lo que me han dicho. Vos salís presidente, in eternum, y te llevás los 11 cargos. Me encantaría para Nacional eso, la verdad. O sea, no es una sociedad... No sé si... Prefiero no seguir hablando. Entonces, dámelo ese estatuto. Entonces, así... Imagínate de CURNEX. Igual hizo las cosas bien. Sin duda, chapó. No podemos armar debate domingo que viene acá, Palma versus H, ¿no? No, no, no. Perdés por nocau, o sea, el aspecto que no te presentás. ¿Quién le va a discutir la capacidad de Palma, sin duda? O aparte ha sido coherente, y siempre dijo lo mismo, no tengo la menor duda, y que resiste el archivo, digo, no tengo la menor duda que... Pero y con eso mismo, que vos, irónicamente... ¿Qué gano? No, no, ¿por qué irónicamente? Porque lo decís irónicamente. No, 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 o sea... Entonces, ¿por qué no lo... No, no, tiene... Yo debato, o sea, intercambio opiniones cuando es para construir. Yo no quiero... O ya sabés que no va a ser para construir. O sea, lo valoro demasiado a Palma. Yo creo que Palma es por lejos, hablando en serio, uno de los mejores dirigentes, uno de los cinco mejores dirigentes que tiene fútbol uruguayo, por muerte. O sea, hoy, Carrerita, lo deja parada, ¿viste? En Maroña, no, no, no. Es un tipo... Pero hay una realidad. Yo creo que a veces las... Increíblemente... Yo estoy convencido, de repente me equivoco, que parte del enfrentamiento de Palma es mucho más personal y de lucha de poder que conceptual de estos temas. Entonces, como en la asociación había un grupo de clubes que manejaban y tenían un poder político y un día Alonso se lo sacó y Valdez se lo sacó. Entonces, mi impresión, de repente estoy equivocado, es mucho más el motivo fundamental. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerme a discutir cuando le voy a...? O sea... No sé, convencelo a Palma. A mí no me convence. No, no. Dijiste Palma uno de los mejores cinco. ¿Qué otros hay buenos acá? Si a vos te gusta nombrar, son elogios. Salgo, vas a hablar bien de la gente. Me decís cinco. Tengo miedo de ser injusto. Bueno, pero nombrame tres o cuatro que te gusten. Damiani fue un gran presidente. Padre. Padre. El contador. Creo que Juan Pedro, digo, dejó algo... Todo, dependiendo lo que vas a nombrar. Juan Pedro, bien, dale. No, 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 Juan Pedro. Vas tres. Un tipo que dejó algo. El viejo siempre me dijo lo mismo. Eduardo, por donde pases, deja algo. Yo creo que Nacional. ¿Cuál ha sido el mejor presidente de Nacional de los últimos 20 años? Yo me identifico, digo, con don Miguel Restucia, que obviamente es anterior, por lo que significó en Nacional. La sala de la directiva, Miguel Restucia, el nombre se lo hice poner yo. ¿Por qué? Porque no solo era lo que él significó, para mí dio todas las batallas que había que dar en su momento. Un fuera de serie. Estaba Salinas, Nacional dio esa batalla, dio la batalla interna, acá la tuvo que dar, y a Nacional, y él pagó, pagó las peleas internas de Nacional. Él terminó yendo preso, entonces, si vos me decís a mí, pero de los últimos 20 años, Eduardo, más acá cercano de tiempo, ¿cuál fue el mejor presidente que tuvo Nacional? Me tengo que sacar yo, obviamente. No, pero si te tenés que poner, ponete. Menos yo, que soy el más cuestionado de todos, Yoko. Yoko. Bien. Tengo claro que yo entro en esa lista, último. Último porque soy peleador. Bien. Tenemos regalo para el economista Eduardo H. por su visita en la jornada de hoy. ¿Qué se lleva, Javier? Una canasta de nuestros amigos de yerbar viño, el sabor original del mate, para su próxima compra, un voucher valor 100 dólares de eShop Miami. Una canasta con excelentes productos Camposur de nuestra granja sumesa. Vinos finos, gentileza de familia Traversa, el vino de nuestro tiempo. Y además, nuestros amigos de Óptica Alcalá le obsequian un par de lentes. Bueno, gracias por la visita, Eduardo, y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Señores, ¿querés un buen consejo? Atención.